Música Siendo las 9.47 minutos y ya en el último tramo de nuestra programación del día de la fecha de Hablemos de Cooperativas, una empresa que todos debemos conocer, por FM 98.1 La Nueva, La Nueva Forma de Hacer Radio. Entonces volvemos ya para, bueno decíamos, la contadora ya le decía por razones de tiempo en su ponencia y como dijo ella en la apretada síntesis del licenciado Monsellón y el de ella mismo cuando tuvo que exponer, quedó esa pregunta que le dijera la contadora para que se hiciera y efectivamente hubo una pregunta de uno de los presentes que queremos compartir con ustedes y el señor imperador así lo dispone Gustavo. Muchas gracias. Música 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 De la utopía, la ciencia y la academia. La utopía de que una sociedad es posible, mejor es posible. De que el mejoramiento humano vendrá de la mano del cooperativismo, de sus principios y de sus valores. De la ciencia que le explica lo real y la doctrina que juzga y propone cambios para mejorar lo real y la academia. Todo esto es volcado en la academia. Es decir, en todos los numerosos aportes de carácter científico, doctrinario, porque son una zona, no se contraponen, sino se complementan. Porque no basta nomás explicar lo real. Hay que proponer soluciones. Todo esto está en la academia y se planta, se materializa en los numerosos trabajos que hemos hecho. El trabajo de carácter científico, que buscan, como bien lo dijeras acá, contador, yo quisiera leer como reflexión final esta palabra, si me permitís tu palabra. Dice el contador Aquino, nuestra entidad es una organización multidisciplinaria de educación e investigación. A nivel universitario que busca contribuir al desarrollo sustentable en la provincia de Formosa. En este marco de referencia, el desarrollo de la economía social es un compromiso institucional muy fuerte en su realización. Bueno, los numerosos trabajos científicos de teorización de la militancia del técnico, con la genial conducción estratégica del licenciado José George, están a disposición del gobierno, están a disposición de los funcionarios y de todo el pueblo formoseño y latinoamericano. Desde la Universidad Internacional de Formosa, desde nuestra sede, desde incluso, y esperamos que así sea, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en poder dotar instrumentos de base teórica para un desarrollo local bien planificado, en armonía y proporcionalidad a cada sector de acuerdo a sus necesidades. Eso fue lo que hemos realizado, colegas, durante estos dos días intensos, como hemos denominado el periplo de técnico, es decir, partiendo el día jueves de la ciudad de Resistencia, con la presentación de la ponencia, y culminando en el día de ayer en nuestra querida Universidad Nacional de Formosa, más precisamente en la Facultad de Humanidades, en el 33º Encuentro de Geohistoria Regional que se realizara acá en nuestra provincia. Y hacer mención que justamente en el 31º Encuentro de Geohistoria, que se realizara en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, fue presentado la ponencia, historiografía de la educación cooperativa con instrumentos oficiales, primeras aproximaciones, quienes también, el licenciado José Llora y la contadora Ramírez Zarza, han presentado ese trabajo. Dos años después, se realizó ese mismo encuentro, o sea, ese trayecto que vienen realizando, en nuestra querida ciudad, y allí, técnico, a través del licenciado José Llora y la contadora Ramírez Zarza, estuvieron presentes, estuvimos presentes, y hemos asistido, y con, como se dice, con mucho prestigio y con mucha honra de haber cumplido, en este caso, del trabajo que venimos realizando. Bueno, colega, para finalizar, va ya nuestro agradecimiento a la Comisión Organizadora de este encuentro, en Seúr, con ISEP, la UNED, allá en Resistencia, en la provincia del Chaco, y también para el señor Conte, el doctor Conte, el doctor Ricardo Conte, que en un trabajo conjunto con el profesor licenciado José Llora de varios días, pudimos presentar a toda la comunidad estudiantil y docente de la Universidad Nacional de Formosa, Facultad de Humanidades, ahí hicimos nuestra ponencia, Economía Social y Producción. Así que un agradecimiento para todas estas personas, y que sin lugar a ningún lugar a duda, la participación de técnicos contribuye en la recreación del conocimiento en bien del pueblo. Es decir, son aportes socialmente relevantes y de muy alto nivel. Así que muchas gracias por compartir con nosotros, señor Dana, por hacer que llegue de la mejor forma posible este audio un poco casero que siempre le traemos a usted. Y a esa maravilla. Y a toda nuestra audiencia, y bueno, les decimos que el sábado estaremos nuevamente con ustedes, el FM 98.1 de Radio La Nueva, 98.1, de 9 a 10 de la mañana. Hasta el próximo sábado, colega. Muchas gracias por estar ahí y nos encontramos el próximo sábado. ¡Gracias! ¡Gracias!